Vecinos de la comarca participaron en la manifestación celebrada en Cuenca para reclamar el mantenimiento de la línea de ferrocarril entre Madrid, Cuenca y Valencia, entre ellos miembros del Partido Popular de Requena. La marcha convocada por la agrupación Pueblos con el Tren y la plataforma en defensa de un ferrocarril público, social y sostenible de Castilla-La Mancha reunió a unas 2.500 personas. Están matando el mundo rural, están matando precisamente estas zonas de interior. En nuestro caso, en nuestra comarca, tanto Campos Roles como Utiel están seriamente afectadas por el cierre de la línea Madrid-Cuenca-Valencia, pero no podemos olvidar que también esa línea da muchísimo servicio a universidades cuyos estudiantes salen desde Requena a estudiar en la Universidad de Cuenca y también cierra lo que es el núcleo rural. El núcleo rural lo cierra para también que ese servicio que podemos dar desde Requena a lo que son municipios como Campos Roles o lo que son municipios como el de Utiel, en este caso Las Cuevas, puedan ver esa serie de servicios por medio del tren para poder tener el servicio que necesitan de una ciudad como la nuestra. Al final, nuestra ciudad, Requena, es capital de comarca, es capital del interior valenciano, por lo tanto, el hecho de que se cierren este tipo de líneas ferreas hacen que agudice aún más, si cabe, la despoblación. Concluyó frente a la subdelegación del gobierno donde se leyó un comunicado en defensa de esta infraestructura porque vertebra el territorio y es un transporte ecológico, económico y sostenible. Si al no hay ningún tipo de solución en ese aspecto por parte del gobierno que está para que se frene la despoblación. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es un gobierno, como sería el gobierno del Partido Popular, que mire con medidas serias para frenar la despoblación, no manifiestos que no se cumplen, sino medidas que realmente den el servicio que necesitan nuestros ciudadanos para que no se tengan que otras ciudades a vivir porque aquí no tengan los servicios. La próxima concentración tendrá lugar el 9 de abril en Aranjuez, Madrid.